Aprovecho el desconcierto Con un solo movimiento me dejas en la estacada Fui un cuerpo inflamable rodeado por el fuego Con tanta mala sangre perdí el control y el miedo Dime cómo lo consigues sin aparente esfuerzo alguno Hacer que me arrodille ante cualquier capricho tuyo Con el pecho anestesiado jugaré a seguir fingiendo Apulo, os probé el trago y me encojo por defecto Fui un cuerpo inflamable rodeado por el fuego Con tanta mala sangre perdí el control y el miedo Reunido ante la violencia me ha tiempo que lo intuyo Que lo intuyo Guardaré las apariencias con las tripas de un puño En un puño Bailando en el alambre jamás mire hacia el suelo Fui un ambulista infame Fui un ambulista ebrio Fui un ambulista infame Fui un ambulista infame